¡Mendigo! ¡Mendigo de amor! ¡Mendigo! Mi soledad, para vivir sin sol, por eso de ti No pienso amor, perderé jamás, no me ofrecer Me quedé sin ti, no volveré a vivir otra vez De tanto que me ofreceré, de tanto que me lloré y te conté Viviente en tu soledad, viviendo yo tu amor por encontrarte a ti Me rebelé, con mi destino, buscándote para ser feliz Hoy te conté, en mi camino, no puedo ya vivir sin sol, por eso de ti Para José Miguel Bravo, Somos Dioses, Su Pequena Maja, Repito Producción Venadito Para Ruso, Chipotano Nadia, 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 Salta Morra, Chiquena Morada Luchí Producción Luchí, felicito, salud, buena feche, un amorro mi Para Ruso Cantitas, provincias, un amor no mil, ala, con sus sol, por eso de la chata Yo de por ti, igualmente yo de amor, y te guste mi soledad, para vivir sin suceso de ti No pienso, amor, perderte jamás, no debes de que desistir No volveré a vivir otra vez, de tanto que te puse, de tanto que te lloré, y te encantaré Mi bienvenida a esa risa, tu viento llanto de amor por encontrarte a ti Me rebelé, con mi destino, buscándote, para ser feliz Hoy tengo que ver, con mi camino, no puedo ya, vivir sin suceso de ti De tanto que te pasé, de tanto que te lloré, y te encontré Mi bienvenida a esa risa, tu viento llanto de amor por encontrarte a ti Me rebelé, con mi destino, buscándote, para ser feliz Hoy tengo que ver, en mi camino, no puedo ya, vivir sin ti Los cintos producciones, para mi marido, yo natal Desde la premiación, al disco, mentigo, mentigo y amor Con las camaradas y las producciones, con la voz, la interpretación de José Arturo Con el pa, un reto, un reto, un reto, un reto de la comunidad Buenas Ruso, Chipotano, Buenas Jairo, Casa Jairo Buenas Kimberlino, Kimberlino, Ayberlita, Ayberlita, Ayberlita Peladito en el cielo, con mucho cariño, Rico Chote Pelito.com Saludos muy especiales, para toda la gente linda que sigue bailando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video